¡Hola, hola amigos! Hoy nos divertiremos con un juego espectacular de carros policías llamado Megaran Police Car. Así que iniciemos con este juego fabuloso, donde seguramente tendremos varias misiones muy complicadas, llenas de muchos obstáculos, por supuesto con mucha diversión y mucha adrenalina. Así que para este primer nivel estoy utilizando este auto todoterreno 4x4 policía. ¡Wow! Un encuentro debajo de una especie como túnel amigos. ¿O es un túnel? Sí, amigos, es un túnel, pero diferente ya que la mayoría de hosts que hemos grabado, donde nos hemos divertido por cierto, pues los túneles son en forma circular. Acá el túnel tiene una forma diferente, por ese motivo que no me había percatado si realmente era un túnel amigos. Ahora sí, he salido del primer túnel y me dirijo hacia esa parte de la pista donde se encuentra repleta de muchos vídeos. ¡Wow! Vean lo espectacular que se ve amigos, todo repleto de vídeos de colores. Es fascinante y a la vez pues me sirven como muro de contención. Ahora he ingresado a un nuevo túnel, pero este túnel es gigantesco y por supuesto muy bien eliminado de estos colores fuertes. Así que no debo de tener miedo amigos, ya que me encuentro en un lugar seguro. Un salto espectacular. ¡Sí! Este salto ha sido fabuloso. Llevo acumulada una estrella. ¡Cuidado! Vean cómo mejor el peso de mi auto amigos, así que estoy muy bien preparado para eso. Y debo de acelerar a toda velocidad. Llevo acumulada una estrella y son tres estrellas. Así que vamos en búsqueda de las otras dos estrellas más. Como nos podemos percatar perfectamente, pues este primer nivel de este juego fabuloso es demasiado extenso. Aún falta mucho recorrido para poder conectar las otras dos estrellas y por supuesto llegar a la parte final. ¡Cuidado! ¡Mucha precaución! ¡Estoy perdiendo el control de mi auto! ¡Cuidado! ¡Una vez más! ¡Ups! Ese golpe fue muy fuerte amigos. Debo de llevar intacto mi auto a la parte final de este juego fabuloso. Ahora sí, alcanzando 113 kilómetros por hora es la velocidad con la que me encuentro conduciendo este auto 4x4 todoterreno policía. A la vez verificando para que todos se encuentren en orden en esta pista aérea. Muy bien, salto espectacular. Una vez más viene esta pista con demasiada inclinación hacia el lado derecho. Vamos, estoy muy cerca de la parte final. ¡Perfecto! Mi primer checkpoint. ¡Sí! ¡Ha sido fabuloso! Ahora sí, es momento de regresar a un túnel nuevamente pero en forma cuadrada. Así que puedo avanzar sin ningún problema. Vamos amigos, a divertirnos dentro de este túnel conduciendo por supuesto con la debida precaución. Y estando bien concentrado ya que pues este tipo de túneles es la primera vez que lo recorremos acá en este juego fabuloso llamado... Me agarrampo a guiscar, así que estoy avanzando rápidamente. Ahora sí, este túnel fabuloso, aunque se ve muy oscuro, pero las franjas amarillas y anaranjadas resaltan. Se ven como que si prácticamente fueran llamas, así que vamos a detenernos dentro de estos túneles extraordinarios. Un salto fabuloso y con esto he logrado completar la primera misión. Y lo he realizado, no puede ser amigos, solo con una estrella. Realmente la estrella no indica nada amigos, aquí una vez más estoy iniciando con una estrella, así que la estrella no indica nada. Ahora para este segundo nivel estoy utilizando este Audi 4x4, todo terreno, es un auto fabuloso. Así que vamos a adaptarnos a la condición de este nuevo auto que estamos destinando para el segundo nivel. ¡No! ¿Qué ha sucedido? Un golpe certero y fuerte con este muro gigantesco. No puede ser amigos, afortunadamente. Creo que no ha ocasionado demasiado daño a nuestro auto. Pero debo de estar más concentrado para que no debas de saber lo mismo. Así que vamos rápidamente. Este juego prácticamente está repleto y lleno de muchos toboganes gigantescos. ¡Ups! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Afortunadamente amigos, nuestro auto está de arrapando, pero aún así logramos conducirlo directamente hacia este túnel. De lo contrario, seguramente hubiéramos caído al vacío. Hemos realizado una gran obra para la condición de este auto BMW Policía. Ya que perdimos el control de nuestro auto y caímos. Por supuesto, nuestro auto empezó a derrapar. Afortunadamente, logramos recomponer el recorrido de nuestro auto e ingresamos a este túnel en forma triangular. 146 kilómetros por hora. Amigos, este auto sí ha sufrido varios daños. Pues a comparación del primer auto que utilizamos en el primer nivel, pues nos fuimos prácticamente con daños muy leves. Acá este auto ya ha sufrido dos golpes muy fuertes. Así que debo de estar más concentrado para no causarle más daño. ¡Oh, cuidado! Estuve a punto de salir de esta rampa, amigos. Afortunadamente, pues, he logrado frenar a tiempo. Y ahora me dirijo hacia la parte final de este segundo nivel para poderlo completar. Así que estoy avanzando rápidamente. ¡Vamos, amigos! Un salto fabuloso. Perfecto. Alcanzando 147 kilómetros por hora. He superado esa velocidad a 160. ¡Wow! 168, 179 kilómetros por hora. Es impresionante. Y con esto he logrado completar la segunda misión. Ahora vamos rápidamente hacia la tercera misión. 237 kilómetros por hora al no más inicial. Eso sí es fantástico, amigos. A pesar de que nuestro auto se ve demasiado pesado, pues, aún así, hemos corroborado que nuestro auto es capaz también de acelerar a toda velocidad y, por supuesto, alcanzar velocidades extraordinarias. Un salto fabuloso. El día se encuentra repleto de nudos. Es por eso que no logramos observar la ciudad que se encuentra abajo. Pero, sin embargo, tenemos una vista maravillosa de este atardecer. Ya que es durante la tarde que estamos recorriendo esta tercera misión. Mucho cuidado. Estoy a punto de completar la tercera misión. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Hemos completado la tercera misión. Ha sido fantástica. Ahora voy rápidamente hacia la cuarta misión. Vamos, amigos. Vamos a divertirnos en esta cuarta misión. Una vez más, utilizando este auto 4x4. Todo terreno. Policía. Estoy decidiendo rápidamente. Creo que esta cuarta misión es demasiado pequeña. Ya que desde aquí, logro visualizar la parte final. ¡Vamos! Un salto fascinante. Con esto he logrado completar la cuarta misión. Lo he realizado con tres estrellas. Ahora voy por la quinta misión. Vamos a divertirnos en esta quinta misión. De lo que logramos observar, al parecer, esta quinta misión sí es demasiado extensa. Y es que a un costado del lado izquierdo, podemos observar un megatúnel gigantesco. Así que debemos estar bien concentrados para que nuestro recorrido nos salga a la perfección. Y con esto, poder completar la quinta misión. Es momento de descender. Acá debo tener mucha precaución. Ya que no cuento con modo de contención. Y aparte, eso debemos de sumarle o agregarle que es una curva muy peligrosa. Estoy a punto de ingresar. ¡Wow! Vean la vista espectacular que tenemos desde aquí arriba. Y por supuesto, un helicóptero sobrevolando nuestra pista. Ahora ya me encuentro dentro de ese túnel que vi al inicio, amigos. Significa que estoy avanzando rápidamente y me falta muy poco para poder completar esta quinta misión. Mi primer checkpoint y mi primera estrella. ¿Un pequeño salto para poder salir de ese túnel de color celeste? Sí, es espectacular. Amigos, creo que me he adaptado rápidamente a la conducción de este auto BMW. Me gustaría saber cuál de los dos autos que he utilizado para este juego es su favorito. Y con esto, he finalizado este juego espectacular. Así que nos espero en mi próximo videojuego. Hasta luego, amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!